Por enlace televisión y medios virtuales, este sábado 1 de agosto inicia la socialización de la obra de mayor impacto ambiental de Barranca Bermeja, la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre. La invitación a esta socialización la hace Paola Andrea Ramírez, en representación del consorcio Petar San Silvestre. Y en nombre del consorcio Petar San Silvestre, tengo el gusto de invitarlos a la socialización del megaproyecto planta de tratamiento de aguas residuales. Esta socialización será transmitida por enlace televisión, a través de plataformas digitales en línea y dígame.com, fanpage de la Alcaldía Distrital y aguas de Barranca Bermeja. Es muy importante que la comunidad de Barranca Bermeja esté conectada, porque es allí donde vamos a aclarar todas las dudas e inquietudes acerca del proyecto, y donde tendremos la oportunidad de conocer los grandes beneficios que trae este megaproyecto para la ciudad. Acompáñenos este sábado 1 de agosto, 7 y 30 de la noche. La invitación entonces es a la socialización por enlace televisión y medios virtuales de la socialización de la mega obra más importante de Barranca Bermeja en su historia.